TIPOS DE INTERES Aquesta setmana s'ha signat l'acord entre la Universitat Politécnica de València, Caixa on Tenient, tres administracions locals com som la de Gandia, l'Ajuntament de Gandia, l'Ajuntament de Tavernes i l'Ajuntament d'Oliva i cinc empreses, tal vegada les més significades de la Safor, com puguen ser Dulcesol, Odec, Digitel, Citrosol i Safor Valley per la creació de la càtedra d'innovació. Va ser el dilluns, es va fer en la sala de la Universitat Politécnica de València. Sens dubte és una bona notícia, perquè encara que és un abans més qualitatiu que quantitatiu, donada la quantitat que hi ha de diners en joc, és sens dubte un gran pas cap a un objectiu imprescindible. Un objectiu imprescindible per a disposar d'una economia tan sostenible des del punt de vista econòmic com sostinguda durant molt de temps. I per a parlar de l'assignatura d'aixa càtedra i els motius, els objectius i que ens parlen en general d'ella, avui hem portat altres representants que van estar allà a la taula. Pepe Marín, molt bona desfrada, què tal? Bueno, ell és el responsable d'innovació de la Universitat Politécnica de València, del campus de Sède de Gandia, i bueno, has vingut alguna vegada, tornes a estar així, sempre a innovació, per allí el diuen Mister Innovació. El senyor Innovació. El senyor Innovació. Molt bé. Lluís, un plaer com sempre tindes així, company d'Odec durant molts anys, i bueno, director comercial d'Odec, i també, com no, Oddec és una empresa relacionada amb tot el tema d'innovació, tecnologies, etcètera, etcètera, i com no, deuria d'estar i ja està, benvingut. I el múscul financer. El múscul financer és representat per la caixa ontenient, l'única caixa d'estalvis de la comunitat valenciana, i sols queden eixa i la depollensa com a caixes d'estalvi en tota Espanya. El subrepresentant, Javier, com estàs? Molt bona esprada. Molt bé. Fia temps que no venís a un programa d'Economia, però bueno, de nou així. Sí, sí. Moltes gràcies per vindre. Molt bé, a tu per convidar-me. Bé, ja es comencem. Quasi, quasi, Pepe, m'agradaria recordar unes paraules que fa molts anys va dir Neil Armstrong. És un gran passo, és un pequeno passo per a un hombre, però un gran passo per a la humanitat. No sé si exactament serà el mateix això, però per lo menys és un xocotet pas, per al tema de la innovació, però és un pas molt més, és més qualitatiu que quantitatiu, però ben ben consiga. Efectivament, sí. És un tema que llevamos treballant en la universitat des fa temps. Nosaltres no hem parat, de fet, jo he venit aquí varias vegades i a altres programes de aquesta casa a parlar un poc de innovació, de emprendedurisme. I un poc la motivació és el canvi de sistema que està habint i és llamar la atenció de lo que està passant. perquè, realment, quan abans teníem un sistema productiu o sistemes productius basats en la economia de producció i en la mano de obra, això està canviant. Llavors, en aquests últims anys, la invasió de la tecnologia està un poc cambiant la forma de fer les coses. De fet, hi ha estudios ja en la Universitat d'Oxford que hablan de que el 47% dels portos de treball d'hoyen dia podria ser automatitzats en les próximes dos dècades. Estamos hablando de, por poner números fáciles y cómodos de entender, que quan Facebook compró Instagram, que és una empresa de fotografia en internet, por mil millones de dólares, en ese momento Instagram tenia 30 millones de clientes i 13 persones en nómina. I mesos antes havia quebrat, o havia presentat una suspensió de pago Kodak, dedicada a tota su vida a la fotografia, como todos sabemos, i tenia en plantilla aproximadament unes 145.000 persones. És a dir, cierra una empresa con 140.000 puestos de treball i abre otra con 13.000 persones. Esa és la realitat a la que ensenfrentam. I en els próximos 20 anys, cada vegades ens vam afrontar més a aquest problema. És a dir, estem en una comarca on tenim un sistema productiu, tenim una gran industria turística, tenim un sector agroalimentari fort, potentes, jo diria que saneado, però podem fer encara més. És a dir, si volem donar el futur a nostres joves, a els fills que estan estudiant en les universitats, o els fills que estan terminant ara, necessitem nosaltres pensar en ese futur. I des de la Universitat Politècnica, jo crec que ens toca tirar de ese carro, del carro de la innovació, de les noves tecnologies, de els noves llocs de treball, de l'emprendedurisme en conocimiento i en tecnologies, i per això, diguem, estem aquí i hem portat el que és una càtedra d'innovació. Molt bé. Bé, Lluís, des de parte de la empresa que tu representes, a banda de la parte finançera, és un tema entre, casi, casi, entre altruisme i un tema de retorn. Per almenys de retorn com a mínim, d'imatge, perquè una empresa tan significada com puga ser l'ODEC no podia estar al marge d'això. I, a més, si n'hi ha retorns d'altres tipus a través de la societat, doncs també s'agraeix. Sí, clarament van recollir el guante que ens va llançar el PP. I, bàsicament, el que ens va agradar i probablement, jo crec que és del que més han de congratular, és que estem, l'altre dia en la presentació es parlava de les quatre pates. Estem tres aquí, falta l'administració, però, bueno, que la coneguem. I això és una de les coses que, des del primer moment, m'ha dit si estem tots, l'ODEC no pot fallar. I quan es parla d'emprendedurisme i d'innovació, hi ha que pensar que, per a nosaltres, l'ODEC, que estem a punt de complir els 50 anys, el proper any, parlar d'emprendedurisme, diu, que ens queda lluny, no?, o de que, hi ha que tindran en compte, o de que les persones, les empreses, les formen les persones, va ser molt emprenedora. És a dir, parlar de que en 1965 algú parli d'ordenadors, de fitxes perforades, d'enquestes, de marketing, per tant, també hem de recolzar tot aquest tema de l'emprendedurisme, del que se n'aprofitarem. Hi ha una part, si vols altruista, nosaltres li diguem el puntito ONG, però hi ha una altra, pensant, que és procurar que el que isca de la universitat, les persones que isquen formades, siguen formades el més pròxim possible a les nostres necessitats. Entonces, això requereix d'una relació amb la universitat, de marcar camins que després siguin d'interès, perquè si no, al final, venen en el títol, venen en el currículum, dius ja, i què saps fer? Doncs, bueno, procurarem que puguin eixir ja, que sí, sabem fer coses que a nosaltres, en cada moment, ens interessa, exigin tots guanyant. Sí, perquè al final, vull que és o no, sempre és un retorn, si no directe, almenys indirecte, a través de la formació dels joves i aquest espirit que s'intenta inculcar també des de la universitat d'emprendedurisme i d'innovador. Al final, sempre és una cosa positiva. Les empreses que tenim capacitat i que estem, a més, és ideal damunt la proximitat. No estàs participant en la universitat D, sinó estàs en la teua universitat prop, en la mateixa comarca i, per tant, més fàcil que li traguis profit ahir, que no, inclús en València o en Madrid, bueno, doncs, donar-te aixa possibilitat hem de participar. Estem obligats, quasi. Bueno, i la part financera? Les caixes d'estalvi tenen una, té un pes importantíssim, l'obra social. Moltes vegades s'associa l'obra social a temes de filantropia, de qüestions socials, de mecenatge d'alguna cosa, etcètera, etcètera. Però també el tema d'innovació, el tema de les tecnologies, el tema de l'emprendedurisme, a la llarga, també és algo que entra dins de lo que podria dir-se obra social de les caixes. Per supost, de fet, la caixa manteniente, la política de la caixa manteniente és que en cada població o cada població deu de rebre en forma d'obra social la part de beneficis que obté d'aquesta població i així bueno, he de recordar que tenim ja cinc oficines implantades en la zona de Basafort, tres a Gandia, una en Oliva i una en el Grau de Gandia i gràcies podrem dir als clients que depositen la confiança en aquestes oficines tenim un remenent de beneficis obtesos en aquesta societat i en aquest remenent és en el que participem dins d'aquest projecte que per altra part i com recalca sempre Pepe sempre que ens veiem nosaltres el clavem dins de l'obra social dins de la educació innovació i emprendedurisme aquest és un projecte que aglutina les tres coses tant d'educació com sobretot d'innovació i emprendedurisme i teníem d'apoyar a la universitat en el seu desenvolupament crec que des de la primera vegada que ens va plantejar Pepe el tema tant per la meva part com per part de de servicis centrals ho vam veure perfecte i creiem que és la nostra manera d'apoyar a aquests emprendedors que en realitat és el que necessita la nostra societat no sols esta manera tenim d'apoyar-los sinó dins de l'educació també en aquelles poblacions on no n'hi ha escoletes infantils també estem aportant ixe graner d'arena per a que l'educació la innovació i l'emprendedurisme continuïn davant perquè sempre hi ha una espècie de nivell de compromís nivell de compromís en la societat però també n'hi ha un cert el que estava comentant abans o sigui en Lluís n'hi ha un component d'imatge que després retorna siga bé directament o siga bé indirectament perquè això significa que caixa on tenien se posiciona adequadament n'hi haurà un reconeixement social n'hi ha una notorietat i en definitiva al final una imatge de marca que ells beneficiarà també per totes aquestes inversions que puga fer a través de l'obra social Sí Bueno a veure damunt a l'inici d'esta crisi érem 47 entitats o 47 caixes actualment com tu bé has dit sols quedem Aquesta és la de Poyensa ja no en queda més Moratros sí i la de Poyensa és cert que Moratros dins de la nostra política sempre han tingut clar els principis que el que devien de fer per a no perdre la nostra raó de ser era apoyar a les empreses i a les famílies de la nostra zona d'actuació i sobretot el que en els beneficis que obtenim de la nostra societat tenim que revertir-los en eixa societat Si damunt podem revertir-los en un projecte de futur o en intentar donar a aquells joves que tenen bones idees intentar donar suport a través de de l'acte que han firmat de la càtedra de la càtedra de Mingutsiga Pepe ¿Y a partir de ara qué? Bueno, pues seguir trabajando es decir nosotros llevamos ya tiempo trabajando en esto y bueno de lo que se trata es pues de tener un presupuesto para poder hacer si cabe mejor lo que ya estábamos haciendo es decir la càtedra fundamentalmente se apoya en tres pilares o va a realizar acciones en tres áreas diferentes por una parte las empresas que existen en la SAFOR estimular la innovación en ellas en buena parte a través de nuestros propios estudiantes y podemos o a través de jóvenes de la comarca que quieran acercarse a nosotros y colaborar con nosotros para transferir digamos esa innovación se trata básicamente de intentar conectar las empresas con la universidad para poder generar innovación en ellas en la medida en que nosotras esas empresas puedan mejorar su nivel tecnológico su nivel de conocimiento entonces serán capaces de asimilar empleados con altas capacidades entonces si nosotros mejoramos las empresas pues estamos mejorando indirectamente el empleo cualificado ¿vale? en un segundo nivel vamos a actuar directamente promocionando el emprendedurismo que eso ya lo estamos haciendo de una manera bastante potente lo hemos hecho durante estos últimos años y yo creo que ahora podemos mejorar todavía más de hecho allí tenéis toda una serie de locales para impulsar el nivel de empresas de emprendedurismo tenemos gente de la comarca que están allí con nosotros desarrollando sus proyectos nuestros propios estudiantes vamos estimulando en ellos dentro del propio campus el que den el salto y a realizar y a poner en marcha proyectos innovadores proyectos que tengan una componente diferencial innovadora que aporten algo que sean un poco distintos a lo que haya y por otra parte una de las áreas importantes de trabajo y ahí entronca muy bien con Caixón Teniente que es el tema de la educación buscamos un poco también cambiar mentalidades es decir hasta ahora nosotros nos damos cuenta que los alumnos cuando llegan a nuestra universidad pues vienen con la mentalidad clásica de que bueno yo he sido buen chico he estudiado he sacado buenas notas luego estudio una carrera universitaria y con ese currículum voy a encontrar trabajo entonces lo primero que le digo es cuidado que esto ya no es así antiguamente era así las grandes empresas lo saben hoy en día cuando tú pones tu currículum encima de la mesa tienes 100 iguales como mínimo al tuyo por lo tanto lo que estamos intentando hacerle ver a nuestros alumnos es que tienen que diferenciarse en algo es decir si al final quieren que su currículum sea diferente se lo tienen que currar ellos nosotros ponemos los medios pero ellos tienen que tal vale y buscamos trabajar dentro de los colegios los centros preuniversitarios en secundaria en bachiller incluso en primaria ya lo hemos hecho con el programa despierta para digamos sembrar este tipo de actitudes nuevas actitudes fundamentalmente relacionadas con la creatividad con la capacidad de emprendimiento de acuerdo porque al final son lo que marcan la diferencia es decir las empresas buscan gente emprendedora dentro de ellas aunque vayan a estar trabajando en nómina para una empresa la diferencia la va a marcar eso es decir la gente creativa la gente emprendedor la gente que le puede aportar algo más a la empresa es la gente que va a marcar la diferencia y nosotros queremos que lleguen a la universidad ya con la mentalidad cambiada por eso vamos a trabajar no sé si fará tres o cuatro meses va a estar así el fill de Miguel Ángel Climent que estaba en Google vas estar tú present en él y va a ficar un ejemplo muy claro de cambio de paradigma de feina el lloc de trabajo es casi más un punto de encuentro para establecer estrategias y líneas mestres en las cuales coordinar equipos pero que en realidad la feina ya se ha hecho de una manera distribuída cada uno en su casa etcétera etcétera está cambiando totalmente las grandes empresas las más innovadoras tipo Apple, Google ya lo han cambiado dentro de ellas es decir ellos no hay horarios es decir sus empleados no están sujetos a un horario fijo si un día uno no se encuentra bien no tiene por qué ir a trabajar tienen sus zonas de descanso sus zonas para creatividad sus zonas de reunión es decir ha cambiado el concepto totalmente y esto es así en España estamos muy lejos de todo esto cuidado en España estamos muy lejos pero la tendencia es esa ¿vale? L'altre día va estar precisamente hablando de eso Paco Mora va a decir que bueno que en estos momentos que claro las clases ya no tienen el sentido que tenían antes sino que uno desde esa casa puede ver la clase de álgebra de cálcul o de diseño gráfico desde internet porque la puede ver a cualquier hora y el punto digamos la experiencia vital era lo único que no se podía evitar y estar allí evidentemente esto es un cambio también de paradigma en la formación pero ¿tú crees que en estos momentos se puede implementar hoy en día tal como están estructuradas las empresas ese concepto que antes estábamos hablando de Google o va encara como decía Pepe encara estamos una miqueta juntos y seguir seguiendo el modelo tradicional de trabajo yo creo que encara tenemos una mayoría de ese modelo tradicional de trabajo aquí en España pero esto estoy totalmente d'acord es un tema de que no hay muchas tascas que sí que pueden ser directamente con los que tenemos las cuatro fines incluidas en Sao Paulo y se colaboren actualmente proyectos que se están desarrollando aquí se están testando en Sao Paulo Un caso de encuestas a través de tabletas se está aplicando ahora mismo a Sao Paulo y se ha desarrollado aquí. Y, verdad, el primer proyecto que se está presentando es a Sao Paulo. Es decir, no es... Pero bueno, se requiere el emprendedurismo para tirar pequeños proyectos en adelante. Es decir, que no hay que hacer innovación desde el punto de vista de hacer las cosas de otra manera. Y de otra manera significa desde el punto de vista de cómo se trabaja y desde el punto de vista de qué es lo que se trabaja. Es decir, necesitamos nuevas líneas de actuación. En ese sentido, Paco Mora, el rector de la Universidad Politécnica de València, va estar así en este mismo plató hace un año y le iba a hacer una pregunta. Innovación es cualsevol cambio que genera valor? Y me va a decir que sí. ¿Estás de acuerdo también? ¿O n'hi ha algo más? O básicamente es eso, lo que es la innovación? Básicamente es eso. Es que la innovación se puede dar en todos los ámbitos de la vida, prácticamente. Desde la forma de vestirte a cómo desarrollas una eina para internet para captar clientes. ¿Cómo organizas internamente la empresa? ¿Cómo organizas los viajes y cómo haces un acto en los clientes? O la forma de relacionarte con los clientes. En todo se puede innovar y no únicamente que tenga que ser la última tecnología que va a aparecer, la última para Tito. Sí, porque en realidad se asocia más a lo que es innovación y tecnología y no es necesariamente eso. Las actitudes son innovadoras y por tanto no estamos hablando de una eina ni siquiera de una línea de negocio. O sigui, una actitud, el com relacionarte con los clientes, com relacionarte con los empleados, en definitiva, desde un punto de vista. También se puede innovar en esas líneas. Y eso no es rápido. No puedes cambiar las formas y no puedes cambiar cómo la gente está habituada. Tiene que ser a poco a poco. Y desde todas las empresas estamos obligados a esos cambios. En la universidad, el rector también hablaba del crecimiento que están teniendo esas asociaciones que hacen otras actividades dentro de la universidad, que no es la formación reglada. Los makers, la gente que está haciendo cosas, no solo estudiando. Hay que hacer cosas. Y eso es emprendedurismo y es innovación. Como innovadores, la banca, en algunos casos hasta se n'ha pasado. Por ejemplo, no es el vuestro caso. Productos estructurados, cosas rarísimas, swaps, etc. Cosas raras, pero desde luego la banca ha sido uno de los grandes innovadores. Solo que no hay que ir a las oficinas, el nivel de mecanización, el nivel de accesibilidad, los productos financieros cada vez más sofisticados, claramente la banca ahí está y continuará. Y se está hablando ya de hoy en día, de la misma manera que no hay gasolineros, sin personas que te suministen nada, prácticamente, oficinas bancarias sin empleados. Bueno, está dando la caula. Qué peligro. Ese tema, pero yo soy un enamorado de las relaciones personales y yo creo que... Al final, el factor humá pesa muchísimo. Sí, pesa muchísimo. Que, como bien ha dicho Luis, antes, las empresas las forman las personas que estamos en las empresas. En fin y a la postre, una empresa no deja de ser un colectivo de personas que caminen en una misma dirección, en un objetivo común. Entonces, creo que eso es podrá sustituir hasta un determinado punto, pero no puede sustituirse por completo. O sea, la relación que se pueda establecer en una entidad financiera, en una empresa, que como es nuestro caso, en las empresas, que una de las cosas que también nos va a agradar mucho es que la cátedra estaba apoyada por las principales empresas de la zona, y nosotros queremos estar al costado de esas empresas, igual como al costado de las familias de esa zona, de esta zona, al final, la relación que puedan establecer, no sé, Luis y yo, en estos días que han convertido, no es puede sustituir mai por una máquina que tú te obligas un conté y que no es a ningún. Mira la cuota de mercado que pueda tener bancos como ING Direct o UNOE, etcétera, etcétera. Bueno, tenen una cuota que progressivamente va aumentando, pero desde luego no tiene res que ver en acudir a la tu oficina bancaria, trobar a la persona que te ates y hablar en ella y mirar en los ojos y que te diguen las cosas. Evidentemente que no es ninguna cosa. Bueno, y casi, casi, estamos acabando. Valdría preguntar-vos una cosa. En el mes de juliol se fa la necesidad estil a Gandía y el fil conductor de Enguany son el territori y estrategias. Y las distintas asociaciones empresariales que el año pasado ya van tener una taula redonda, Enguany en tener una otra y hablarán del territori como factor de competitividad. Básicamente, a Pepe y a Luis, ¿sería deseable la creación, en cual que sea, de una manera muy incipiente, de una especie de clúster tecnológico a nivel comarcal que englobara la Universidad Politécnica, toda la zona esta, Odec, Azimut, etcétera, etcétera, y que se pudiera encontrar sinergias y complicitas entre las empresas, y que eso fuera un catalizador de más actividad innovadora. Bueno, sería deseable, tenemos a Tecatel también, nos olvidemos. Sí, yo lo diría por localización, evidentemente Tecatel difícilmente puedes agarrar la empresa y pum, pero sería lo deseable que vinguera, facilitar, evidentemente. A ver, si desde luego todo lo que sea conectar empresas que ya, pues, o bien directamente producen tecnología, o bien la utilizan intensivamente, como pueda ser Odec, pues es importante y es interesante, porque yo creo que la unión en estas cosas ha de la fuerza. Crear un clúster, pues, genera unas necesidades, genera un tipo, con la universidad, pues, un tipo de área de conocimiento para ese clúster. Podría entrar en otra dinámica, ¿no? Podría entrar en otra dinámica, y eso unido, pues, a los emprendedores que pueda haber, y a fomentar un, digamos, lo que sería innovación abierta, es decir, nosotros fomentamos el emprendedurismo en las cosas que nos interesan, ¿no? Y las empresas se fijan en los grupos de emprendedores que hay, porque en un momento dado pueden asumir uno de sus proyectos porque les interesa. ¿Vale? Esto lo hace, por ejemplo, Telefónica con Guaira, tiene su aceleradora de empresas, ¿no? Donde tiene sus pequeños grupos de emprendedores realizando proyectos. Esto, la verdad, es que yo es algo que tengo desde hace tiempo también en la cabeza, y lo hemos comentado, y sí que podría ser interesante, la verdad. Sí, Salvat, ¿sabes? De muchas veces han hablado de la dificultad de relacionarnos entre empresa y universidad. Son dos velocidades, son dos ritmes, históricamente. Tengo que decir que desde un tiempo nosotros estamos favorint el tema del emprendedurismo en Gandía ya participaba, ahora en esta cátedra, y de hecho tenemos pendiente un parell de proyectos en IDEA, que nosotros creemos que es difícil desde un punto de vista productivo en la empresa tirarlos endavant, pero que si nos ayudan, y ya hace mucho tiempo en el ITI, en la Universidad de Valencia, van a hacer algún proyecto de éxito, y ahí estaríamos. Y bueno, en Gandía siempre se ha dicho si era un oráculo, y bueno, que siempre hay un... En aquells temps, en aquells temps. En aquells temps, y a l'oráculo de Gandía. En aquells temps, y a l'oráculo de Gandía. En la cuestión de todo lo que son las comarcas centrales, esteu haciendo una llavor tremenda, porque desde luego no es lo mismo, los proyectos vistos desde, como en el caso de Banqui, lo han dicho muchas veces, desde las torres de Cajamarí y las torres Quío, que desde Pintor Sorolla. Bueno, la visión de la cohesión territorial que puede hacer el músculo financiero, en este caso, que queda, que es Caixa de Obtenimiento, es fundamental también. Sí, sí, efectivamente, a nivel territorial y a nivel de las comarcas centrales, nosotros queremos continuar trabajando como hemos trabajado hasta ahora, o sea, siempre intentando trabajar en la máxima prudencia, porque entenemos que lo más sagrado son los ahorros de nuestros clientes. Porque gracias a eso, esteu donde esteu. Sí, sí, no, tenemos claro que si se hubieran dejado, podemos decir, tentados por las grandes inversiones, o arrastrar por las grandes inversiones, que la inmensa mayoría está fuera del nuestro territorio, natural, comarques centrales, pues ahora no serían, no tendrían el objeto ni cumplirían la función por la que se van fundar. Volem continuar trabajando en esa máxima prudencia, de apoyo a las familias y a las empresas del nuestro territorio, y en principio no descartemos, podemos decir, el crecer dins de las comarcas centrales, porque al fin y a la postre... Y es que pasa una miqueta más a través de la comunidad valenciana, lógicamente. Sí, 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 no descartemos. Estem en un proceso actualmente de pensamiento y de reestructuración, pero siempre teniendo claros nuestros principios y esa prudencia, y sabiendo que lo más importante, al fin y a la postre, es el ahorro de nuestros clientes, que eso es sagrado, el ahorro o el comportamiento financiero adecuado en nuestros clientes. Contenido al principio, por favor, no canvieu. Bé, y lo dejamos así. Muchísimas gracias por haber estado. Pepe Marín, de Senyora Innovación, de la Universidad de Politécnica de Valencia, del campus de Gandía. Luis Pistoni, director comercial de Odec. Luis, muchísimas gracias por haber estado así. Y Javier, muchísimas gracias. Él es el director de la oficina del passej de Caixa on Tenient, así que cualquier cosa ya sabeu con poder acudir. Y res, muchísimas gracias a todos y hasta una próxima vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, en la comunidad de Mendes, nuestros invitados, nos dejamos la semana que viene en una nueva edición de Tipos de Interés. Muchas gracias y adeus. Gracias. 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 Gracias.